Ya pasamos un poco de la chercha y esto de la chavacanería a un tema un poco triste y desconcertante. No sé si tenemos el video por ahí del padre de la joven que fue asesinada en su casa cuando unos ladrones penetraron para robarle. Tenemos el video, por favor, si pueden... Oye, denle audio, denle audio para atrás. Todo el mundo sabe que es lo que pasa aquí en este país. Esto está jodido. Aquí no hay seguridad. Eso lo digo yo. Se lo digo a Jesucristo y se lo digo al presidente de la República. Esto no sirve. Esto no sirve. Se llevaron, mi hija mayor, un monumento de mujeres. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que ya sea así, inerte, fría, en un ataúd. Y esta mierda hay que esperarlo porque esta vaina va a seguir. Esto no me es política sucia. Esto es de todo. Pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento. Se metieron en la casa de esa señora a las 1 y 50 de la mañana. Y desde la galería me dan un balazo en el corazón a mi hija. Yo puedo asimilarlo así, que todo sea sonrisa y que sea politiquería barata en la calle luego. No, yo estoy partido en 20. Porque fue a mi hija que le dieron, no fue a la hija de Danilo, a la hija de nadie, desprotegida porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte, ni partita ni nada. Yo no soy hombre de esa vaina. Esto está jodido. Aquí hay que actuar porque me pasó a mí ahora. Le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí, que Dios no lo permita nunca. Señor presidente, si usted me está mirando y usted, quiero que le hagan saber esto. Yo soy un hombre igualito que usted. Usted es el presidente, usted es el presidente. Usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco. Sea presidente, actúe como presidente. Pare esta vaina que está buena allá. Esto es una vagabundería que nadie soporta allá. Mi hija está partido en 20, mi hijo, mi esposa, toda una familia. Esto no va, esto me jugaron chueco. Esto no procede. No procede. Una muchacha llena de vida. Como aquí. Ahí vieron ustedes un padre en el que en medio de su dolor, desgarrado, conmovido, se pronuncia y le dice al presidente que actúe. Un presidente que, como ya sabemos, es sordo, ciego y mudo. Un presidente que no actúa porque está desde el confort de sus oficinas. Que si sale a la calle, sale con toda su seguridad, armados hasta los dientes. Que desde el confort de sus chepetas, desde el confort de sus oficinas, piensan que la inseguridad en la que estamos sumergidos es solo percepción. Que la inseguridad que estamos viviendo los dominicanos que salimos día a día a buscarnos la comida de nuestra familia es politiquería, que es campaña sucia, que es de oposición. No, señor presidente. Ese es un dominicano, un padre, que le asesinaron una hija desconcertado, desgarrado, porque nadie hace nada por nadie. Porque ustedes, muy, muy enquistados en el poder, ustedes, la cúpula, muy seguros, claro, andan con seguridad. Mientras todos los dominicanos que salen a la calle desprotegidos, porque ustedes no hacen nada, porque no hay oportunidades para los jóvenes, no hay oportunidades para nadie. Esa señora tenía tres hijos que hoy quedaron en la orfandad. Y es cierto, como se lo dice ahí el padre, aquí nadie siente dolor por nadie. Yo creo que vinimos a robarle el aire a los demás, porque nos tiene que doler el dolor de los otros. Es muy cierta la negligencia que hay de las autoridades, de las entidades que tienen que garantizar el orden, que tienen que garantizarnos la seguridad. Tampoco es menos cierto la responsabilidad que tenemos los padres de familia. Porque yo me pregunto, ¿qué está pasando por la mente de un maldito, de un, para quitarle la vida a otro, por lo de él? No, y la mujer que, perdón. Y que no me joda nadie diciéndome que eso es falta de empleo, que eso es falta de dinero. Ninguno de esos bandidos están quitando vida, atracando para comprar comida, ni para pagar medicina. Es para irse a un punto de droga, jactarse de droga. Y que no me diga nadie que es el sueldo de los policías, porque como están involucrados en vagabundería los sargentos, los cabos y los brazos, están también involucrados los coroneles que reciben sueldos de lujo. Aquí hay más de 60 mil generales, pero eso no le importa a nadie. Lo triste de eso es que mañana me puede tocar a mí, mañana le puede tocar a cualquiera. Lo triste es que fue en su casa. O sea, el crimen no pasó, que ella estaba en la discoteca, estaba en la calle, de la tarde de la madrugada, o sea, fue a su casa con su esposo. O sea, acostado, o sea, tú no puedes estar seguro. Ya yo me doy cuenta que yo no estoy seguro ni yo. Ni en tu casa. O sea, yo no estoy seguro ni, yo supuse que yo dije que cuando tuviera un avance de vida, uno se iba a mudar a un sitio de que supuestamente más seguro y eso. Pero ya yo ni en mi casa estoy seguro ya, que supuestamente en tu residencia que uno vive, pues ya ni ahí uno está seguro. Porque mire a Vladi, Vladi, nuestro compañero, Vladi Mi Paula. Vladi Mi Paula, igual que yo, vive un residencial. Y se le metieron una vez a robar a él. Él ha contado con Hidalgo y le robaron todo. Entonces, yo la verdad no sé, la verdad no sé cuándo que el presidente, cuándo que el gobierno va a entender que la seguridad nacional es una crisis. Es que no le interesa. Es una crisis cuando... Es que no le interesa a Génesis. Oye, cuando un presidente sabe que un tema es una crisis, tiene que salir a explicarle a este pueblo. Miren, oye, ustedes tienen que ver, búquenlo en YouTube, la pregunta que le hizo Jorge Ramos a Andrés Manuel López Obrador. Cuando él lo enfrentó y le dijo, pero presidente, no es lo que usted me está diciendo. Es que hay una crisis en México que está matando más de tantas personas, más que en los demás gobiernos. Entonces, cuando el presidente tuvo que reconocer, entonces, aquí ningún gobierno reconoce nada. Nadie reconoce el problema que está pasando. Es que no le interesa reconocerlo. Tú sabes por qué. Es que al gobierno no le importa eso. Tú sabes por qué no le interesa. Porque la peor delincuencia, la peor corrupción, sale desde las instituciones. Los peledeístas tratan la inseguridad como una percepción. Y tú sabes por qué lo hacen. Porque es simple y sencillo. La corrupción sale de las instituciones. Mientras ahí afuera matan uno, el gobierno está muerto de risa porque eso le va a tapar la corrupción que ellos tienen dentro. Una cosa tapa a la otra. A ellos nos interesa eso. ¿Y usted sabe qué es lo más penoso? Deberían hablar ellos. Que venimos de un tiempo, según hemos leído la historia, en donde los comunicadores, los animadores que se atrevían a decir este tipo de cosas, los mataban. Ahora no. ¿Tú sabes qué hacen ahora? Ahora está vendido. No le hacen caso. Ahora no. Ahora se venden. Si nos oyen. Y lo despondican como el caso de la señora Sáenz. Si en el Congreso, en esa posilga, nos escuchan, se ríen de nosotros. A ellos no les importa eso. El presidente de este país es un bandido. Pero yo lo puedo decir porque no les importa eso que yo lo diga. La delincuencia. Freddy Verasboico murió diciendo todo lo que le dio la gana. ¿Sabe qué hicieron? No le hicieron caso. Se rieron de él. La delincuencia se está adueñando de todos los espacios públicos. Atraco, asesinatos, desfalcos, millonarios, corrupción, sobrevaluación. Este es el país. Esto hay que cerrarlo. Esto, iniciando el año, ha tenido varios sucesos fuertes. Estamos solamente a 22 de enero. Y hemos empezado con muchos fenomenicidios, con accidentes de tránsito, con asesinatos de intercambios de disparos, de manera manipulada, de asesinatos de atraco. O sea, estamos solamente a 22 de enero de 2020. Y miren cómo está. Y miren cómo está. Tú sabes, Nacho, por casualidad. 22 días, Nacho, que tiene este año. Tú sabes, Nacho, por casualidad. 22 días. ¿A quién es que hay que devolverle 2020, que salió dañado? Bueno, hay que devolverle, yo creo. Señores, vámonos a la pausa. Y cuando retornemos, tenemos a Yosauri. O sea, ahí viene fuerte, oye. Viene muy fuerte. Atención, los regidores. Yo estoy asustada. Atención, los regidores. Nacho, ¿tú tienes amigos regidores? Sí. ¿Cuántos seguidores tienes? Yo, uno. Tengo un amigo regidor. ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram? Le dicen el regidor de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo es el regidor de los cielos? O sea, Yosauri, tú haces como que tú no sabías que yo era candidata. ¿Es quién? ¿Y es mi amigo? Es mi amigo. Es mi amigo y lo estilo. No, no, no. ¿Cómo así? Es un freco. Richard es mi opinión personal. Vamos a la pausa y cuando retornemos, tenemos la evaluación de los regidores. Yo sabría que tú te haces como que tú no sabes que yo soy candidata. Vamos a la pausa ya. Vamos a la pausa ya. Gracias.